Ya soy solo de Jesús Envejidas somos con amor Para ser esposas predilectas de Jesús Como no amarlo y vivir para Él Vivamos en Él, vivamos en Él Vivamos, vivamos en Él Ya soy solo de Jesús Ya soy solo de Jesús Ya soy solo de Jesús Y solo Él me basta Ya vivimos solo para Él Hemos escogido la parte mejor La de amar lo único necesario Tratar solo con Dios Tratar solo con Dios Tratar con Dios Tratar solo con Dios Ya soy solo de Jesús Yo soy solo de Jesús Yo soy solo de Jesús Y solo Él me basta Que hermosa es nuestra vocación Somos redentoras con nuestro Salvador Somos las hostias donde mora Jesús Vivo el amor Vivo el amor Vivo el amor Y az deserve Yo soy solo de Jesús, yo soy solo de Jesús, yo soy solo de Jesús, y solo Él me va a estar.